La ex congresista federal Ileana Roslethinen fue exaltada hoy al Salón de la Fama de las Mujeres del Condado Miami-Dade, establecido en 2021. En un comunicado, la ex congresista cubanoamericana dijo sentirse honrada y orgullosa de unirse a los miembros inaugurales como Roxy Bolton, fundadora del Centro de Tratamiento de Violación de Mujeres en el Hospital Jackson Memorial, y Polita Grau, un ícono del exilio por su papel en la Operación Pedro Pan. ¡Suscríbete al canal!